El PP se ha convertido en pieza clave para que una posible moción de censura contra Pedro Sánchez tome forma, o incluso para contagiar la inestabilidad política del cabildo a los ayuntamientos de San Bartolomé y Arrecife, donde Coalición Canaria podría ser arrinconada. Hoy la presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez, no descubría sus cartas en el programa radiofónico El Atril, pero dejaba caer alguna frase reveladora. Ocho consejeros no van a poder gobernar con criterios de eficiencia un cabildo como Lanzarote y defender la problemática que tenemos en muchas cuestiones. Pérez también niega a estar dentro de un complot para crear una alianza PP-Soe-Ciudadanos-Podemos y Somos para echar del poder y las principales instituciones a los nacionalistas, aunque en un reparto de cargos públicos, en principio, Podemos no entraría a gobernar. Yo me he enterado de que se ha roto el pacto de gobierno a las ocho y cuarto cuando alguien me manda un whatsapp. En el cabildo, el portavoz Ángel Vázquez no se salía del guión. Nosotros no hemos creado este problema, nosotros no hemos creado ni un saco ni un saco de esta situación y lo único bueno es que nosotros tratamos constantemente de cometer dirección en todo lo que pasa y es el órgano que tiene que decidir qué hacer el Partido Popular. Desde luego, por nosotros mismos no vamos a tomar ninguna decisión sin consultar a los órganos correspondientes dentro del partido. Los populares, que hace unos meses se dejaron querer por Coalición Canaria a nivel regional parecen ahora dispuestos a unirse a sus enemigos naturales para dejar a coalición canaria debilitada.